Pues les traigo este producto que son las ya conocidas y muy conocidas acuarelas de Winsor & Newton. Creo que la mayoría de los artistas que yo sigo utilizan o han utilizado alguna vez este pequeño kit de Winsor & Newton. El kit es muy famoso ya que tiene una relación calidad-precio bastante buena, o por lo menos son los comentarios que he escuchado acerca de estas acuarelas y bueno, siempre las quise tener para poder probarlas. Entonces, yo no soy muy buena con las acuarelas, en realidad no practico mucho con las acuarelas y me gustaría poder dominarlas al 100%, pero pues obviamente eso se logra practicando. Y bueno, mis primeras acuarelas, o las acuarelas que yo tengo actualmente, son realmente muy baratas. Este kit lo puedes conseguir ahí en Soriana o en Walmart y está como a 20 pesos yo creo, pero pues fue de la manera en la cual quise practicar o empezar a practicar con las acuarelas para poder agarrarles un poquito la onda. Ya de ahí me compré este kit que son acuarelas de Crayola, que la verdad este kit está muy bonito y los colores son muy vibrantes, entonces sí les recomiendo que para iniciar en las acuarelas no se compren algo caro, sino que se vayan a conocer la técnica de una manera muy básica. Y bueno, les digo, yo no soy una experta, pero este kit la verdad lo quería tener, está muy 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 bonito e inclusive lo podemos ver en el empaque. El empaque es muy bonito, es de color azul, que es el color oficial de Windsor y en la parte de atrás solamente nos vienen las especificaciones, qué es lo que tiene dentro, este, vamos a ver qué tiene en el interior, vamos a abrirlo. Y nos encontramos con el kit y también nos encontramos con un folletito, normalmente en los productos de Windsor & Newton viene con folletito con un muestriario de colores, entonces aquí podemos ver todas las tonalidades de colores que maneja, supongo que las acuarelas. Este kit solamente es de 12 colores y tengo entendido que hay un kit muy grande, no sé si vengan todos estos colores, la verdad no estoy consciente de eso. Pero por lo pronto ese es el kit que tenemos, es de color blanco y la verdad está muy bonito, me gusta mucho este detalle que le dieron de color como que oro al logotipo, brilla mucho, está muy bonito y vamos a ver qué tenemos adentro. Muy bien, tenemos las pastillas de acuarelas que están protegidas o bueno que están etiquetadas más bien con el color que corresponde, de hecho ya vieron que no está el color negro, una vez había leído que las acuarelas nunca se deben de oscurecer con color negro, es algo que yo hago mucho y que no deberíamos de hacer, creo que por eso no te viene el color negro, porque normalmente deben de oscurecerse con otros tonos como los azules o los café. Wow, viene con, al parecer es un pincel, pero miren qué bonito, tiene el detalle de Winsor & Newton, es de metal y, ok, está muy bonito el pincel, está súper delgadito y de hecho, qué bueno que me vino porque no tengo pinceles tan delgaditos, creo que este va a ser el único delgadito que voy a tener y pues tiene tapita y se cierra, está la verdad muy, muy, muy bonito. Pero ahora vamos a probar a ver cómo funcionan los colores en un papel acuarelable, acuarelable, de acuarelas, perdón, y voy a estar usando, a ver si lo puede tomar la cámara, este papel de acuarelas de la marca, mejor no la voy a leer, aquí está la marca, y es un papel con 250 de gramaje. Entonces, vamos a quitar el papelito o la etiqueta de todas las acuarelas para empezar a pintar. Bueno, después de unos pequeños problemas técnicos que tuve con mi batería, estuve probando las acuarelas, voy recién en esta pastilla y la verdad la pigmentación es muy buena, es decir, con muy poquita agua estoy logrando unas pigmentaciones muy, muy, muy padres y que tienen una muy buena cobertura. De hecho, este azul, o sea, le agregué bien poquita agua y miren la tonalidad que tomó. Hasta ahorita los colores, oh, no dejé que se secara. Hasta ahorita los colores me están gustando muchísimo, tiene unos colores muy, muy, muy vibrantes. Había hecho por aquí un dibujito para poder probar las acuarelas. Pero ya será de una manera un poquito más detallada en algún otro video. Primero quisiera mostrarles simplemente lo básico de cómo están pintando esas acuarelas y cómo se están mezclando entre sí. Este color también me gusta mucho, está muy bonito el amarillo. Una disculpa si no hago bien las degradaciones, repito, no soy la experta en acuarelas, solamente las estoy probando. Este tono cafecito, vamos a ver qué tal pinta. Creí que era un poquito más oscuro, pero veo que es más clarito, pero igual está muy, muy, muy bonito. Y de hecho, la pastilla es muy oscurita, si se fijan es muy oscurita. A lo mejor si le echo menos agua, se vea más oscurita. Sí, ya tomé un poquito más de color. La verdad están muy bellos los colores, me gustan muchísimo. Y es que la cobertura que tienen están muy padres porque con las acuarelas que yo tengo he batallado muchísimo para una cobertura buena. Y bueno, aquí recién estaba haciendo el color piel, aquí lo estaba mezclando. Había olvidado completamente cómo se hace el color piel, porque les digo, yo no soy muy buena con los colores, teoría de color y todas esas cosas, entonces estaba un poco preocupada porque no sabía ni siquiera cómo hacer el color piel, algo un poquito básico, pero bueno, eso me pasa por no practicar muy seguido con los colores y es que a mí me pasa muchísimo. A veces cuando tengo el tiempo de hacer algunas ilustraciones, créanme que las hago con un estilógrafo o a blanco y negro y ya no practico, es como que hago un pequeño boceto con lápiz y ya. Entonces en lugar de practicar, pues sí me se me está dificultando un poquito eso. Pero no, la verdad me quedé encantada con estos colores, están muy 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 bonitos. Las pastillas están muy gruesas, digo, yo supongo que se han de ver pequeñas, pero pues por la pigmentación que te está dando con tan solo una pequeña manchita o una pequeña gotita, la verdad es súper súper buena. El pincel está muy padre, me gustó muchísimo. Las cerdas están muy bien, como se puede decir, no se despeinan, el pincel no se despeina para nada y eso me gusta bastante porque hace tiempo había conseguido unos pinceles también delgaditos, pero se estaban despeinando muchísimo y pues ya eso no me empezó a agradar mucho que digamos, así que ya los dejé de utilizar. O sea, a la primera usada que les daba a los pinceles, de volada se despeinaban y pues eso no habla muy bien de un pincel. Ahorita estoy haciendo un dibujito súper rápido nada más para que vean cómo, pues cómo reaccionan los colores y cómo estoy coloreando esta, esta mini-mi. Y también creo que una de las cosas muy difíciles que tengo con la acuarela o esas peleas que tengo yo de amor-odio con ella es de que tienes que secar, o sea, es una técnica que tienes que tener muchísima paciencia y una de dos, o tienes que ir por tu secador y esperar a que se seque la acuarela o tienes que esperar nada más ahí un ratito para que se seque y yo soy muy impaciente con eso. Yo estoy muy acostumbrada a los marcadores de que ya en ese momento voy a aventarme a hacer el dibujo y de hecho me pasa mucho con los rotuladores, también los rotuladores, perdón, tienes que esperar a que se sequen y yo no lo hago. Es como que ya pinté, ah bueno, ya le paso el pincel, ya le paso el agua, etc. Entonces sí soy muy impaciente con cuestiones de materiales de arte porque ya quiero que el dibujo se termine ya, 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 pero pues sus técnicas, las técnicas llevan su tiempo así que hay que respetarlas tal cual son. Pero la verdad me estoy llevando una muy buena impresión, ahora veo y entiendo por qué muchas personas utilizan esta marca de acuarelas. De hecho, Winsor & Newton, últimamente estuve comprando varias cositas de Winsor & Newton, entre ellas fueron los acrílicos que presenté de bocetos, de bocetos, perdón, de review la vez pasada, y también me compré unas tintas de Winsor & Newton que estaban preciosas, o sea, el empaque está súper, súper, súper bonito. Y pues realmente he descubierto que es una buena marca, de hecho también vi que vendían pinceles y bueno, me quedé encantada con este pequeño pincel, entonces yo creo que más adelante si tengo la oportunidad de conseguir nuevos pinceles de Winsor & Newton, créanme que lo haría, ya parezco una fangirl de esta marca, pero está muy, muy, muy padre. Y bueno, voy a terminar el dibujito y yo creo que lo voy a subir porque se va a tornar muy largo el videíto, se supone que es Instagram TV, es algo más suave, y pues voy a tratar de combinar aquí los colores, repito, no soy una experta en acuarelas, pero la verdad, la verdad, la verdad, están muy bonitas y sí se las recomiendo definitivamente, están muy bellas y miren nada más estos pigmentos, de hecho ni siquiera se salen bornitas de color como me ha pasado con otras acuarelas más económicas, entonces están súper, súper recomendadas.